Escuchar el sonido del despertador es quizás lo más desagradable de un día lunes, pero peor es cuando esa alarma toca el primer día de clases. Bien lo saben los estudiantes de Lota, quienes después de dos meses de vacaciones tendrán que regresar al colegio este miércoles 4 de marzo. Algunos lo harán a las 8 de la mañana, otros a las 8 y media y los menos asistirán en la jornada de la tarde, pero de todas formas es volver a la rutina. Atrás quedará levantarse tarde y atrás quedará los días de playa, sol y campo, pero estudiar también es divertido, porque podrás reencontrarte con tus amigos y compañeros de curso. Volver al colegio no es solo una mochila, uniforme o cuaderno, es diversión y entretención, sobre todo con la infinidad de talleres extraescolares, deportivos, culturales, científicos y medio ambiente, que gratuitamente se imparten en la educación municipalizada. Pero, ¿cómo organizarnos para que el regreso a clases sea menos traumático? La psicóloga del Departamento de Educación, Daniela Norambuena, entrega las siguientes recomendaciones. Para nuestros apoderados y también para nuestros estudiantes, es en primer lugar que como familia logren ponerse de acuerdo en las normas y las exigencias que van a tener nuestros estudiantes. Ya, por ejemplo, cuántas horas a la semana le tienen que dedicar nuestros niños al estudio, cuántas horas a la semana le van a dedicar, por ejemplo, a hacer algunas labores domésticas, y también que quede claro cuáles van a ser las consecuencias si es que nuestros alumnos y nuestros hijos no cumplen con esa exigencia. Por otra parte, atendiendo un poco a los más chiquititos, cuando los padres vayan a dejarlos al colegio, sobre todo los niños de pre-básica, si ustedes notan que están muy ansiosos y que están con un poquito de miedo de entrar al colegio, dedicarle tiempo y explicarles de que ustedes los van a dejar ahí, pero prontamente los van a ir a retirar para que no se preocupen, preguntarle a la educadora si es que es posible de que sus hijos puedan llevar a lo mejor algún juguete que sea para ellos significativo que les pueda dar un poquitito más de tranquilidad y seguridad en el colegio. Además, siempre preguntarle a nuestros hijos qué les pasó, cómo les fue en el colegio, y también ponerse en contacto rápidamente con los profesores de cada colegio para que les puedan dejar los teléfonos de contacto, sus direcciones, cosa de que ante cualquier eventualidad, la escuela o liceo pueda contactarse también con ustedes. Situación similar es la que nos comenta la educadora diferencial, María Julia Segura. Nuestros alumnos deben dormir horas suficientes para que puedan tener sus aprendizajes adecuados dentro del aula común o dentro del establecimiento. Por ejemplo, un alumno de enseñanza media debería dormir mínimo sus ocho horas y un alumno de pre básica hasta octavo básico debería dormir también entre diez horas, diría yo, lo suficiente. ¿Por qué? Porque durante esos tiempos se regula ya el proceso biológico que permite el buen funcionamiento al otro día. Y si un alumno está funcionando bien, van a tener los aprendizajes suficientes. Lo otro de que también yo vigilar como madre está bien, estamos viviendo un mundo de mucha tecnología. Nuestros alumnos van con celulares a los colegios, pero lo importante es saber qué es lo que está viendo nuestros alumnos, con quién están interactuando por intermedio del celular. ¿Y en el caso de los niños con necesidades educativas especiales? Como educadora diferencial nosotros tenemos un equipo multiprofesional en todas las escuelas de nuestro municipio, que son tanto los colegios básicos como medios. Tenemos psicólogos, tenemos fonaudiólogos, educadora diferencial, donde ellos están con llanos a acercarse a ustedes, a escucharlos, a prestarles todas las ayudas necesarias que ustedes lo requieran. Para todas las consultas que ustedes necesiten para ser mediadores, ellos van a estar siempre llanos a apoyarlo y ayudarlo. Con estas recomendaciones, el Departamento de Educación Municipal te desea un buen regreso a clases.